Diccionario. Arroba diccionario. Exudación. Proceso mediante el cual se libera un líquido, conocido como exudado, desde los tejidos o vasos sanguíneos hacia el exterior del cuerpo o hacia una cavidad interna, generalmente como respuesta a una inflamación, infección o irritación. Este fenómeno puede ocurrir en diversas condiciones patológicas, como heridas, quemaduras o enfermedades infecciosas, y es parte de la respuesta del sistema inmunológico para facilitar la curación o combatir agentes patógenos. La exudación puede resultar en la formación de líquidos que contienen células, proteínas y otros componentes, y su análisis puede proporcionar información importante sobre el estado de salud del organismo.